Forever 21 inaugura tercera tienda en Monterrey, Nuevo León. Han pasado casi dos años desde que la primera Forever 21 de Paseo a la Fe recibió su apertura en tierras regias, trayendo consigo su gran catálogo de verano en aquel entonces. En esta ocasión, la nueva sucursal que preside en la plaza comercial Esfera Fashion Hall ofrece las mejores prendas de invierno y anticipa las mejores líneas que preparan para este nuevo año 2018. Definitivamente, bueno, entrada la parte de Plaza Esfera es un concepto totalmente diferente. Es una plaza abierta, es una plaza muy fresca, es una plaza que está en las orillas de la ciudad y te ofrece grandes beneficios en estar desde dentro de la esfera. Forever, ¿qué es lo que te puede llegar a ofrecer? A diferencia de todo lo demás, definitivamente la parte del servicio, un equipo muy cálido, un equipo que te va a ayudar no solamente a que te lleves la mejor propuesta, sino que al final de cuentas también tienes una gran satisfacción, que creas realmente un estilo de vida y que Forever sea la marca que el día de hoy te acompaña el día con día. ¿Horarios en qué van a trabajar? Estaremos trabajando de 11 de la mañana a 9 de la noche, de domingo a jueves y viernes y sábado de 11 de la mañana a 9 y media de la noche. En el evento de apertura muchas celebridades de las redes sociales se hicieron presentes entre ellas las influencers y modelos Eugenia González Ballesteros, Evelyn Rodríguez, Mariana González, la Miss Nuevo León de 2017, Vivi Muñoz, Melissa Chavarría y entre otros invitados que nos proporcionaron su opinión de lo que es la experiencia de shopping. Fernanda, buenos días, invitada de Forever 21. ¿Y qué opinas de la colección? Bueno, me gusta mucho porque veo que tiene diferentes estilos, o sea, de que es muy fashion, muy sport, entonces es lo que más me gusta de Forever, que cualquier estilo que tú uses lo vas a encontrar. Parte de toda la experiencia de Forever 21 es tener todas las opciones de toda la ropa que nos puede dar, entonces también es como un rush que te da de querer agarrar toda la ropa y todo te gusta y ya nada más llegar al probador y empezarte a probarte todo y bueno, fuera de todas esas piezas nosotros llegamos con esta y esta que tenemos aquí. Nuestro estilo, aparte hay para todos los estilos, la verdad, yo encuentro de todo aquí y me gusta mucho, es mi pinta favorita. Algunos de los fans de la marca se mostraron muy entusiasmados a pesar del frío clima y la larga espera que les tomó poder acceder a la tienda. Ana Quintero, la primera en la fila, comentó estar muy contenta en participar en la apertura. Cuanto se cortó el listón, los clientes pudieron notar la increíble esencia que solo Forever 21 tiene para ti, tal como las opciones en accesorios, ropa deportiva, joyería y calzado de las líneas Forever 21, Forever 21 Plus y Forever 21 Men, las cuales también podrás encontrar en la tienda en línea.